El Papa fue el nombre del chivo, ¿fue lo que tú dijiste? Él metió un chivo, yo no sé si es el nombre del chivo, pero metió un chivo cuando salimos al aire. Don Rafael Papa Taveras. Gracias, Don Pico. Hoy ha sido un día de un programa, yo creo que trascendental, porque hemos estado abordando visiones, aunque no hayamos podido exponerlas, pero sí manejando apreciaciones de la realidad distintas desde el mismo ángulo que hacemos el análisis. Yo quiero decirle que hay una tendencia a la evolución indetenible de la sociedad y a la superación para que, en definitiva, cada vez se incorpore el reconocimiento de que todos somos iguales, segundo, de que debe haber un equilibrio en la justicia que se aplique, es una batalla. Y cuando usted piensa en lo que fue Inglaterra, era jefa de la India y de China en la época colonial, usted se imagina que casi la mitad de la población del mundo estaba controlada por una nación europea que era más desarrollada, pero América Latina estuvo bajo el control 300 años de España, que usó su tierra para reproducirse, ampliar su vaina y liquidar casi toda la población originaria. Y a pesar de eso, hubo una tendencia que terminó con la autonomía de la India, de la China y la independencia de los países latinoamericanos. En el problema incluso de las clases sociales, ha habido una batalla por la sumisión que han tenido los grandes patronos de la población, la aristocracia, lo que tienen los cuartos sobre los otros. Hay una batalla en el mundo sobre eso. ¿Cómo caminamos a la igualdad con una diferenciación de ese tipo? Los que no tienen nada instrumentalizado y aprovechado por lo que tienen todo. Y el mundo camina con una meta indetenible hacia un ambiente de transparencia y de equidad. Aquí, en la República Dominicana, ha habido una resistencia. Yo tengo 62 años comprometido con la política. He visto a decenas de mis compañeros desaparecer o caer abatidos por la intolerancia. He compartido muchos de esos juicios que nos llevaban a la confrontación. Y yo tengo por lo menos una idea de ese pasado. Hemos sido portavoz de demanda, pero hemos sido incapaces de organizar en el proceso político-social dominicano la participación de fuerzas que, creciendo, puedan imponer los reajustes que reclamamos nosotros. Aunque la izquierda sea una muestra de interés, de integridad, aunque hayan muchos ejemplos nobles de dedicación, hay un resultado práctico. No ha tenido un logro que pueda justificar el inmenso sacrificio que le ha costado. Nosotros, los hombres de entonces, no podemos desconocer un hecho de que todo nuestro sacrificio ha tenido un resultado breve. Al grado tal que hoy, la izquierda está atomizada, sin ser portadora de ningún proyecto hacia el futuro de la superación. Aunque tengamos como persona y como individuo el deseo de que avancemos a la etapa del equilibrio, de la justicia social, del respeto hacia todos los ciudadanos, hacia una renovación que termine con la discriminación de clases. Independientemente de eso, hay un hecho cierto, somos una fuerza política que incide poco. Y decimos esto porque a propósito del incidente con los médicos, yo creo que se ha puesto en evidencia una cuestión. Yo lo he asumido como una guía para mí. El pasado no tiene arreglo. Las cosas que critico, yo las puedo criticar, pero ya no puedo intervenir para modificarla. El desafío es la actualidad. Y en la actualidad, usted tiene que tener una orientación que a tono con esos principios en los que usted ha estado vinculado, incorpore cada vez más la fuerza para que puedan imponerse o puedan lograr un tratamiento equitativo con su significación. Hay un déficit en no entender la actualidad. Ahora mismo, con los teléfonos, con la democratización de los medios, con la participación de la gente, con la crítica a todo lo que es el crimen, la tolerancia y el abuso, con la lucha contra la impunidad, con el trabajo, por terminar con la corrupción. Hay una plataforma que nosotros tenemos que aprender a manejar para impulsar hacia adelante. Ya no es solo, como cuando creíamos que era irnos a la montaña, que era pelear o que era la resistencia o que era el comando. Esa época pasó. Ahora es posible, con la movilización de la gente, con la discusión de los problemas, con el debate, lograr avances que antes no podían pensarse. El mundo está cambiando. La sociedad está cambiando, pero la mayor parte de los políticos dominicanos siguen con una visión del pasado. Y por eso son capaces de repetir errores de ayer y no de aprovechar las circunstancias favorables de hoy. Tenemos ahora mismo un gobierno abierto al diálogo, que debía trabajar más rápidamente, es verdad, que debía hacerlo más globalmente, es verdad, que ha comenzado con precariedad en ese camino. Y su papel es ensancharlo. Yo he dicho, los tres procuradores son una muestra de que necesitamos un ministerio público independiente y capaz, pero tres no son suficientes, que aquí debíamos tener un ministerio público en cada provincia o una parte del ministerio público frente a cada ministerio para saber que tenemos que cambiar esta estructura y esta dinámica. No tenemos eso, pero está abierto el camino. Bueno, aquí la gente sabe, después de la aprobación de esa ley, que en el Senado se terminó de la extinción de dominio, habrá un tratamiento distinto, al grado tal que el presidente de la República ha dicho. El funcionario que se equivoque va para la cárcel. Es decir, no voy a tolerar que a nombre del poder usted ignore su obligación o abuse de esa autoridad en su beneficio. En el fondo hay una realidad nueva. Y si eso está abierto, el diálogo es un instrumento que en el pasado nunca tuvo la fuerza que tiene ahora, si usted puede reunirse representando un sector con el sector oficial, si usted se encuentra que en el sector oficial están abiertos para considerar sus demandas, usted no puede simplemente reaccionar con un punto individual de intolerancia. La discusión. En el Congreso hubo una demostración. Diez años una ley detenida en el Congreso, diez años. Introducida ahora, fue aprobada en primera instancia en una forma que fue objeto de grandes críticas. Y entonces, en una de las dos cámaras, se hacen eco de las críticas, discuten y logran una coexistencia, logran una identidad para que en una forma unánime se logre una modificación, que en el Senado, donde inicialmente se trató, aceptaran también de una forma unánime, diciendo, podemos discutir sabiendo que ahora se logran cosas discutiendo, conversando, que hay una situación nueva. Los políticos que no entiendan el cambio y la época están en el limbo. Y no importa que digan que son apóstoles de ayer o izquierdistas o aristócratas, no la época impone un nuevo espacio al reclamo, a la discusión y al intercambio. Y por eso, la lucha de hoy no puede ser simplemente restaurarla de ayer. Yo no propiciaría ahora una guerrilla. Yo no propiciaría ahora pura y simplemente una impugnación de movilización pura y simple. Porque ahora lo que está abierto es posible, que tenga resultados, es que si usted canaliza y logra un respaldo masivo de una demanda por un sector que usted también organiza, usted puede tener éxito. Yo no tengo duda que si la propia izquierda, los residuos de la izquierda aquí se incorporan a luchar ahora para decir aprovechemos este chance contra la corrupción, incorporemos las demandas en todas partes, respaldemos una amplitud del trato, encontrar a una relación efectiva posible. No es de ignorar, ah bueno, es el aritoclasia y está ahí, no, ahora hay un chance para el cambio. Pero hay que entender el camino para lograrlo. Y ahí es que yo entiendo que hay que saber que tenemos un momento especial donde podemos lograr entendimiento. Y a pesar de la diferencia, lograr unanimidad como esa que se ha conseguido en el Congreso con una ley que parecía que iba a seguir en el silencio por años más. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria.